¡Está pesante esta sopa! ¡Las dos! ¡Qué gordo! ¿Mr. Jones el miércoles solo o está con la mañana? Mr. Jones... ¡Ay, tocó solo! Solo, no sé qué voy a hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Ahora anunciamos las próximas fechas. Sobre todo a la Mr. Jones que está casi en el barrio. Claro. Club Social y Deportivo Laureles Argentinos fundado en el 47 LA. Laureles Argentinos. La parte del túnel del tiempo Esta es la FM más vieja de la ciudad de Buenos Aires. La segunda del país. La más vieja es una de Rosario y esta es la más vieja, año 82. Se mantuvo así barrial y vecinal y bueno, la copamos un poco también con el rock. Con un poco de rock. Si. Ahí, no, 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 no. Están buenos porque es como todo lo que están allá son vinilos muchos de tango, de folclore y vienen con el huinco Pasan sus temas A mí me pasa todo rock viejo Y jazz de los 60 Todo de vinilo Está muy bueno Se escucha más lindo en vivo Porque cuando lo escuchan las grabaciones que hacen las chicas Se escuchan mejor en vivo ¿No, Moni? No, Moni No, Moni No, Moni No, Moni ¡Gracias! ¡Gracias! Si vos superas lo contento que me pone a hacer esto, me gusta, me encanta, me vuelve loco, lo hago solo en mi casa, solo, mirando al perro y no sé por qué, hago esto y yo estoy diciendo algo que me representa, me encanta, es bueno para el alma del individuo hacer una cosa así. Si no viste como nos quedamos todos escuchando y... Uno dice, eso para los pibes es muy importante hacer... Me muera... Si les enseñas esto, son chiquititas... Si el cumpleaños feliz, puedo tocar el cumpleaños feliz. Inmediatamente dicen, si puedo tocar el cumpleaños feliz, puedo tocar otra cosa también. Y empiezan a investigar. Si los guías en la investigación, ¿quién sabe a dónde va a ir ese pibe? Seguimos con Juan Antonio Ferreira, que acá nos estaba contando un poco con su guitarra, como pasa su poco tiempo libre que le queda también con la guitarra a cuestas. Bueno, pasemos un poco a hablar de la fecha. No. No.